De los 172 casos activos hoy en el área sanitaria de Urense, Beriño, Barco de Valdehorras, 147 permanecen en seguimiento domiciliario, 23 ingresados en planta y 2 en la Unidad de Cuidados Intensivos. El total de casos registrados en la provincia ascienda 1.976, con 1.676 curados y 129 fallecimientos entre residencias y hospitales. En el Hospital Universitario de Urensa hay 17 ingresados en planta y 2 en la UCI. En el de Valdehorras, 5 ingresados en planta y en Berín, 1. El número de pruebas realizadas de detección de coronavirus es de 18.889.